Muchachos, bienvenidos una vez más a NotiFreakyTV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo, hoy continuamos con Infamous Iron Man. Si no han visto los capítulos anteriores, en la descripción es en la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más afortunado del multiverso, el Daredevil de Among Us. Muchísimas gracias por haber comentado el día de ayer. Gracias muchachos, comencemos. Hace muchos años en la Adveria, un pequeño Victor Von Doom se adentraba al bosque, y allí se encontraba con su madre. Ella estaba aquí para mostrarle a Victor, algo que ya era hora de mostrarle. Ella sabía que Victor había estado revisando sus notas, y que era un muchacho muy curioso. Así que la mujer le preguntaba a su hijo, qué es lo que él pensaba que ella era. Victor sabía muy bien cómo los aldeanos llamaban a su madre, bruja, pero ella era una hechicera. Ella trabajaba con energías e ideas mucho más allá de lo que cualquier aldeano podría comprender. Según Cynthia, ella y su hijo no eran como los demás, y por eso el día de hoy necesitaba la ayuda de Victor. Él debía sacrificar a un conejo para que su sangre purificara la tierra y le permitiera a Cynthia invocar al demonio Kuzon. Victor no comprendía por qué su madre le pedía que mate a un conejo, sin embargo, según Cynthia, no era matar, era un sacrificio. Ella comprendía que para Victor quizás esto era algo barbárico, pero era necesario. La mujer le brindó la navaja de su abuelo a Victor, y el pequeño se alistaba para hacerlo, sin embargo, algo en su mente le decía que no lo haga. Él no estaba listo para esto. Victor desechó la daga, y su madre lo tildó de cobarde. En el presente, Doom le pregunta a ella, ¿dónde están? Pero su madre eludía la respuesta. A pesar de esto, Victor quería saberlo todo. A él no le gustaba todo este misterio. Entonces, Cynthia le preguntó a su hijo qué es lo que quería saber. Victor quería saber por qué es que su madre estaba aquí. Ella estaba muerta por muchos años. Según Cynthia, ya le dijo la respuesta de eso. Ella se alejó de Doom por el monstruo en el que se había convertido. Cynthia también le comparte a Victor la localización donde se encuentran. Están en La Brecha, un lugar que solía estar en el multiverso, pero ahora ya no hay nada. Ahora que su hijo está intentando ser un hombre de bien, ella se siente orgullosa de llamarlo hijo. Doom tiene otra duda, si se encuentran en el plano material o en el plano espiritual. Pero responder esa pregunta es complicado para Cynthia. Es por eso que la recomienda a Victor que lea un libro. Allí lo aprenderá todo sobre este lugar. Además, descubrirá cómo regresar y cómo volver aquí. Después de todo, su madre no lo ha secuestrado. Él es libre de hacer lo que quiera. Da regreso a la Tierra. El helicarrier de S.H.I.E.L.D. ha sufrido graves daños. Y se encuentra estrellado en el océano Atlántico. Y Ben había tenido suficiente de Doom. A partir de ahora, ya no era Iron Man para él. Ya no era ni siquiera Victor. Solo sería el Dr. Doom. El terrorista internacional. Porque incluso intentando ser Iron Man, cosas como estas suceden. Solo porque Doom es Doom. Carter solo tenía una misión para Ben. Encargarse de él. Ya que ahora en S.H.I.E.L.D. estaban sucediendo demasiadas cosas. Y ella debía encargarse de esto. Doom se había convertido en un problema. Y Ben podía resolverlo de la manera que él lo requiera. Después de pensarlo por un momento, Ben parte. Volviendo con Victor. Él se encontraba meditando junto a su madre. Y allí Cynthia le hizo una pregunta. ¿Cuál era el plan? ¿Por qué ser Iron Man? Según Victor, él había tomado este manto. Para guardárselo a Stark. Para no dejar que el legado muera. Aún así, Cynthia no lo comprendía. Lo único que Doom había hecho. Era encerrar a algunos criminales. Pero según Victor. Eso solo era el comienzo. Muy pronto, él iba a acabar con todo el crimen conocido por la humanidad. Ya que solo él podía ser capaz de hacer algo como eso. Él se enfrentaría a las organizaciones más grandes del crimen. Hydra. Heim. Doom siempre pensó que esas organizaciones eran ridículas. Y ahora es momento de desaparecerlas. Cynthia le pregunta a su hijo si es que él cree que es capaz de acabar con todo aquello que aqueja al hombre débil. Y Doom promete intentar hacerlo por lo menos. Hacer que la lucha sea más pareja. Pero lo que atormenta a Victor es que él pudo haber hecho esto hace muchos años. Es solo recientemente que ha podido pensar con una mente más clara. Pero él es un adulto y él tomó sus decisiones. Pero Cynthia se culpa en parte. Ella crió a Doom para ver al mundo de cierta manera. No obstante, Doom no la culpa. Y en estos momentos quiere que su madre le enseñe cosas que él no sabe. Es obvio que Cynthia ha aprendido magia mucho más allá de la comprensión de Doom. Él quiere que su madre le dé un instrumento para usarlo en su nueva lucha. Y en la adveria, Ben llegaba al castillo de Doom nuevamente. Doom había sido avistado aquí varias veces. Ben creía que algo lo llamaba al castillo. O se sentía nostálgico. O quizás estaba buscando algo. En las ruinas del castillo se encontraba un muchacho. Y al ver a Ben le pregunta por qué está cubierto en rocas. Y también le pregunta si es que duelen. Eso es algo que nunca le habían preguntado a Ben. Pero él responde que no duelen. Ben le pregunta al muchacho qué es lo que hace aquí. Él responde de que ha venido aquí para buscar algo para vender. Ben lamenta no tener nada que darle al muchacho. Pero le dice que por lo menos, ahora ya no tienen a Doom. Ahora son libres. Y el muchacho da una respuesta que sacude a Ben. Él daría lo que fuera para que Lord Doom regresara. Él los protegía. Él los amaba. Y ahora ellos no tienen nada. El muchacho le dice a Ben que eso es algo que él nunca va a comprender. Doom era bueno con ellos. En paralelo, Doom aprendía nueva magia. La habilidad de manipular energía para hacerse más fuerte. Su madre era muy buena profesora. Y Ben también estaba a punto de aprender cosas nuevas. Él avanzaba por las ruinas del castillo Doom. Hasta que de repente llegó a una vitrina. No solo aquí estaban todas las armaduras que Doom había usado. Sino también, no muy lejos de allí, un pequeño marco. Con la foto de Ben, Reed y Doom. Ben no lo podía creer. ¿Cómo era que Victor tenía una foto de ellos? Y la había conservado todo este tiempo en un marco. Volvemos con Doom y él ha aprendido perfectamente el hechizo. Y ahora se siente más cómodo con su madre. Tanto así que remueve su armadura. Pero Doom sigue siendo un tipo precavido. Él le dice a su madre que esto es muy diferente. Que sacrificar ranas en el bosque. Y ella responde que estaba pensando en exactamente lo mismo. El problema es que su madre no sacrificaba ranas. Inmediatamente, él vuelve a ponerse su armadura. Para empeorar las cosas, escucha la voz de otra persona. Cynthia pide perdón. Mientras tanto, esta persona le pregunta qué es lo que ha hecho. Es Reed. Y no comprende a Cynthia. Ni tampoco porque ha traído a su muchacho aquí. De repente, en la tierra, un portal se abre en el aire y Doom cae fuertemente. Al observar a Ben, le pide que corra. Que se esconda. Si es que él es quien realmente dice ser. Ok muchachos, la cosa se pone interesante. Tenemos la historia partida en dos en estos momentos. Tenemos a Ben, quien siempre ha creído que Victor es malo y que esto que el otro. Incluso ahora estaba listo porque incluso decía. Voy a ir a buscar al Dr. Doom porque él es un terrorista, etc, etc, etc. No obstante, cuando llega allí, al palacio de Doom. Encuentra una foto de los tres. De Ben, Reed y Victor. Porque, a pesar de lo que Victor diga, es obvio que tiene algún tipo de aprecio hacia ellos. Tienen mucha historia juntos. Además, esta conversación con el muchacho de la Adveria tiene mucho sentido. Doom es un nacionalista. Él ama a su patria. Y a la gente que habita en su patria. Sí, cada vez que hay una insurrección o cada vez que alguien quiere desafiarlo, Doom aplasta esa insurrección rápidamente. Pero a la gente normal siempre la ha tratado bien, por así decirlo. En la Adveria hay educación gratuita, hay salud gratuita, nadie los ataca porque es el país del Dr. Doom. Además, supongo que en sus planes bastante complicados, Doom necesita labor manual. Me imagino que la toma de su propio pueblo. Así que, quizás ante los ojos exteriores, uno diga, no, Doom es malo. Pero para la gente de la Adveria no lo es. Incluso se refieren a él como Lord Doom. Así que esto ha hecho a reflexionar a Ben, o por lo menos, pensar un poco más las cosas. Y por otro lado, tenemos la historia de Victor con su madre. Quien, aparentemente, no es su madre. Supongo que es algún tipo de copia del multiverso, o The Maker hizo algún clon o algo por el estilo. Por el detalle en que Victor le dice a su madre, sí, las cosas han cambiado, ya no son como antes. Y ella responde, ah sí, ya no sacrificamos ranas. Pero Victor nunca sacrificó ranas con su madre, sacrificaba conejos. Bueno, no lo sacrificaba, pero su madre lo hacía. Así que parece que todo esto es una farsa. Creo que quedan dos capítulos más en esta historia. Y supongo que al final tendremos a Reed combatiendo con Victor o algo por el estilo. El hecho de que no haya vuelto a ver a Cynthia más adelante en los cómics actuales quiere decir que quizás muera. No lo sé. Ya veremos cómo culmina todo esto. Por el momento, muchachos, esto ha sido todo. Han estado viendo Naughty Freak TV. Muchísimas gracias por la preferencia. ¡Suscríbete al canal!